El hijo del conductor de Martín Elías se despachó con la viuda del inolvidable cantante a la cual le dijo estas palabras Andrés Quintero Musi, ¿por qué le echas mentira a tus seguidores? ¿Quién le arregla el daño moral a mi papá? ¿Quién nos arregla el daño moral a nosotros? Solo por mi papá cumplir una orden de su jefe que de seguro estuviera vivo y no hubiese permitido semejante atrocidad que nos ha cambiado la vida por completo. ¿Usted sabe cuántas amenazas hemos recibido? ¿De cuántos trabajos has sido rechazado por dicho problema judicial? ¿Usted sabe que mi papá no está laburando? ¿Qué triste tu manera de pensar? ¿Cómo pisoteas a una persona inocente? Sería y de buen corazón, dile la verdad a tus seguidores. ¿De dónde saca a mi papá para pagar 26,66 salarios mínimos mensuales? ¿Sabe qué lo peor? Que durante todo el proceso tus abogados fueron lo más interesados que lo culparan y ahora sales diciendo que nunca estuviste al tanto de decenas de audiencias que fueron realizadas para llegar a esta payasada. Pero bueno, la plata corrompiendo el mundo. Dios no nos abandonará y acá seguimos porque mando es inocente. Nunca habrá un justo desamparado. ¿Qué opinas sobre el hecho de la viuda Mundo Costeño o será que el hijo del conductor le dice toda la verdad? Dale like y suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo costeño.